Ahora, esta masa anónima, esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus tierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y delimprendiados de América Latina, ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, porque ahora, por campos y montes, por las sierras, llanuras y selvas, se empezó a estremecer este mundo, que está lleno de duras razones, deseando no morir por lo suyo, por la tierra que les pertenece, en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida, se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas y a lo largo de los llanes, y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más, esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esta ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, se crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron, porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de playa Jerónimo, morirán, y la verdadera independencia, y su fuerza, ahora sí la historia, ahora sí la historia, el pueblo negro, que pobreza américa, ahora sí la historia tendrá que contar, la Habana, Cuba, territorio libre de América, febrero 4 de 1962.